Fatiga, visión borrosa, pérdida de peso inexplicable, hormigueos en manos y pies y el aumento de la frecuencia y cantidad de la orina pueden ser algunos de los síntomas relacionados a la diabetes. Muchas veces nos preguntamos si el estilo de vida que estamos llevando es sano o estamos haciendo las cosas mal. ¿Pero qué es la diabetes? ¿Cómo se genera? ¿Es genético? Hoy aquí en Sanamente nos visitan expertos que nos explicarán los factores de riesgo que producen la diabetes, sus síntomas y tratamientos. También aprenderemos a llevar una dieta que nos ayude a prevenir esta enfermedad. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de las redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna pregunta o duda sobre el tema, con gusto podemos atenderte. Así que no te pierdas el tema de hoy sobre diabetes. ¡Bienvenido! Para el tema de hoy invitamos aquí a nuestro set al Dr. Lujón Flores, él es médico pero especialista en el diagnóstico, cuidado y tratamiento del paciente con diabetes. Dr. Flores, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de esta patología tan común en nuestro medio, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Cuántos tipos de diabetes existen o se han definido en nuestro medio? Ok, de manera tradicional se ha definido a la diabetes como un estado en el que hay exceso de azúcar circulando en la sangre. Pero esto tiene miles de años esta definición. Hoy en día sabemos que la diabetes es muchísimo más que solamente tener azúcar elevado en la sangre. Y hay al menos tres tipos de diabetes que vemos frecuentemente en el día a día. Las personas que tienen diabetes tipo 1, que son las personas cuyas propias defensas destruyen las células del páncreas que producen insulina. Generalmente estas personas comienzan con su diabetes temprano en la vida, antes de los 20 años. Tenemos la diabetes tipo 2, que es por mucho la más frecuente. Se estima que 9 de cada 10 personas con diabetes tienen diabetes tipo 2, que es la que se asocia con el estilo de vida. Su principal factor de riesgo es vivir con exceso de peso. Y la tercera variedad más frecuente es la diabetes gestacional. Hay además otros tipos de diabetes genéticas o que se asocian al uso de algunos medicamentos o a algunas enfermedades. Por ejemplo, la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, pues con mucha frecuencia termina generando una diabetes. Destruye el páncreas y luego genera la diabetes. Así es. ¿Qué síntomas son los que deben, se definen para diagnosticar diabetes? Ok. La diabetes puede producir una amplia gama de síntomas. El problema es que son muy poco específicos. Entonces, cuando se espera a diagnosticar la diabetes por síntomas, pueden haber pasado muchos años esa persona con la diabetes hasta que finalmente le produjo síntomas. Pero los clásicos que se describen es exceso de sed, una sed que va más allá de lo normal, a estar orinando con mucha frecuencia, tener pérdida de peso, pero una pérdida que no es intencionada, ¿no? Una pérdida que no se explica fácilmente. Esos son los tres. Hay algunos otros síntomas más inespecíficos como la debilidad, el mareo, algunas alteraciones en la agudeza visual. ¿Puedo saber anticipadamente si tengo alguna predisposición a la diabetes? Sin duda, claro. Hay muchas pistas que nos orientan hacia quién puede tener mayor riesgo de diabetes. En general, en general se considera que una persona cuyos padres o familiares en primer grado como hermanos han tenido diabetes o tienen diabetes tipo 2, hay mucho mayor riesgo de que yo también la tenga. Si además de eso vivo con exceso de peso, estoy pasado de kilos. Si no hago ejercicio, si llevo una alimentación que abundan, las grasas saturadas, las grasas que provienen de animales, los alimentos ultraprocesados, entonces si no duermo bien, no descanso las horas que son, pues es muy muy probable que en algún momento de la vida vaya a desarrollar diabetes. Se hace un análisis que según el resultado pueden ubicar a una persona en una categoría especial de riesgo que se llama prediabetes. Las personas que tienen prediabetes son personas que su azúcar ya no es normal, pero que no está lo suficientemente alto como para decir que tiene diabetes. Y a veces algunos expertos no están muy de acuerdo con el con el término de prediabetes porque le puede dar a las personas alguna sensación de falsa seguridad, ¿no? Bueno, todavía no he llegado. ¿Tengo tiempo? Todavía no tengo. Sin embargo, sabemos que desde que comienza la prediabetes, incluso desde antes, cuando hay resistencia a insulina, ya aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Ya las arterias se comienzan a tapar. A deteriorar. Y eso es algo que nadie quiere que le ocurra, ¿no es cierto? Ya cuando el azúcar sube lo suficiente para poder decir que tenemos diabetes, ya comienza el riesgo para los ojos, ¿no? De la retinopatía, que lamentablemente es tan frecuente entre nosotros. Causa número uno de ceguera prevenible. Ya comienzan los problemas de neuropatía. Comienza a aumentar el riesgo, ¿no? De neuropatía. Tan lamentablemente tan frecuente también. Todos conocemos personas amputadas por esta enfermedad. Y el riesgo de falla de los riñones también por diabetes, ¿no? Todos también lamentablemente conocemos personas en diálisis por la diabetes. Ahora, una vez que se diagnostica la diabetes, o antes, para el diagnóstico de la diabetes, ¿qué exámenes debería hacerse la persona? Bueno, hay análisis de sangre que están incluidos dentro de un chequeo general, ¿no? Las personas que dan un chequeo general, si tienen diabetes, ahí debe salir. Y una vez que se hace el diagnóstico, ¿qué opciones de tratamiento? Porque algunos dicen, no, yo no quiero ir porque seguro me van a dar insulina, ¿verdad? Me va a estar inyectando. Y eso ya se ve ya en el ataúd, ¿no? Cuando llevan utilizando insulina. Pero, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Hay opciones modernas. Oh, sí. Felizmente, en los últimos años ha aumentado de manera notable el arsenal de tratamientos disponibles para las personas con diabetes, ¿no? Hasta hace unos 15 años, más o menos, teníamos solamente dos o tres tipos de insulina, dos o tres pastillitas y ya nada más. Hoy en día tenemos la gama farmacológica, ¿no? De medicamentos que tenemos se ha ampliado muchísimo. Pero lo más interesante es que la evidencia científica ha demostrado, sin lugar a dudas, que la base del tratamiento es el estilo de vida. El estilo de vida. Cambiar aquellos hábitos que nos llevaron a desarrollar la diabetes, ¿no? Y eso es algo que ahora, hoy en día, aparece en la base de todas las guías de práctica clínica, ¿no? Si los médicos siguiéramos las prácticas, las guías de práctica clínica, estaríamos recomendando a todos nuestros pacientes a comer mejor, a cómo hacer ejercicio, la importancia de descansar, la importancia de manejar el estrés, la importancia de no fumar, bueno, bajar de peso y todas esas cosas. Y esto ha demostrado ser más efectivo incluso que los mismos medicamentos. No estoy diciendo que no, que los medicamentos no son el tratamiento. Pero la primera línea, o sea, justamente porque es más efectiva y la relación costo-beneficio es mejor, es cambios terapéuticos en el estilo de vida, ¿no? Doctor Flores, le agradezco mucho por acompañarnos. Sé que el tema es muy amplio, pero creo que esto genera una ventana de preguntas para nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos también. Envía tus preguntas, por favor, escríbenos en las redes sociales o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. No te vayas que continuamos aquí en Sanamente. El 14 de noviembre es el día destinado al Día Mundial contra la Diabetes, introducido en 1991 por la Federación Internacional de la Diabetes, FIB, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta campaña es una de las más importantes en todo el mundo, pues es una de las principales enfermedades con un alto índice de mortalidad en la población mundial. En América Latina, 60 millones de personas que viven con diabetes tipo 2 son atendidas por el personal de enfermería. Por esto, la OMS ha destinado que para el año 2021 el tema central es destacar el papel que desempeñan los enfermeros para la atención y el apoyo que le dan a los pacientes, así como llevar un control de esta enfermedad hacia las personas que ya la padecen. ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Aquí en Sanamente estamos hablando sobre la diabetes, ya que estamos haciendo énfasis en el Día Mundial de la Diabetes. Para esta entrevista hemos invitado a la licenciada en nutrición, Melisa Ruiz. Ella viene a hablarnos de uno de los pilares en el tratamiento de la diabetes, que es la nutrición. Melisa, bienvenida a nuestra entrevista. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. ¡Qué bueno! Mira, hemos venido hablando en una primera entrevista con el doctor Flores y él nos dijo que uno de los pilares en el tratamiento principal es el estilo de vida, el cambio del estilo de vida y dentro de ellos la alimentación. ¿Cuáles son los hábitos de alimentación que pueden prevenir diabetes? Claro que sí, eso es muy cierto. Es un pilar del tratamiento y de la prevención también, que hay que resaltar mucho eso. En realidad vienen siendo los mismos hábitos para ambos procesos, no tanto prevención como tratamiento. ¿Y cuáles son? Pues básicamente tiene que ver con tomar decisiones acertadas, por ejemplo, en el contenido de grasa que vamos a estar consumiendo. ¿Por qué? Porque va a estar directamente relacionado a uno de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad de la diabetes, ¿no? Que viene siendo pues las dislipidemias, el sobrepeso, la obesidad. Entonces, varios factores de la dieta lo que van a hacer es ayudarnos a pues controlar esos factores de riesgo que ya mencioné como el sobrepeso, la obesidad, dislipidemias, ¿no? Uno de esos pues es el aporte de grasas que estamos, grasas saturadas y trans, que yo creo que varios los hemos escuchado, inclusive en los empaques de algunos productos procesados, ahí también se nos indica el contenido que tienen. Eso habría que disminuirlo, ¿verdad? Sería una recomendación muy puntual. Preferir las grasas de origen vegetal que tienden a ser insaturadas, ¿verdad? Que la encontramos, por ejemplo, en el aguacate, también podemos encontrar en las nueces, las semillas y bueno, esa sería una recomendación básica. Otra, pues consumir muchas frutas y verduras que generalmente se les teme, ¿verdad? Pero no, son nuestras amigas. Cereales integrales también. En resumen, sería una alimentación basada en plantas, lo que nosotros recomendamos para prevenir y tratar la diabetes. Mencionas algo muy interesante que es el uso de las grasas apropiadas. ¿Por qué te digo? Porque habitualmente el paciente diabético se restringe de azúcar, pero difícilmente se restringe de las grasas y hablas de dislipidemia, que es la elevación de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre sobre los niveles normales, ¿verdad? Entonces, hay una estrecha relación entre el consumo de grasas, o sea, tener niveles altos de grasas en sangre con el desarrollo de diabetes también. Sí, ¿qué es lo que usted dice? El paciente regularmente, ay, como yo creo que piensan como, ah, como me diagnostican la diabetes con una prueba de glucosa, lo asocian con el azúcar y ya con eso se queda. No, en realidad un componente muy fuerte para detonar esto de la diabetes, el sobrepeso, inclusive la obesidad, pues son las grasas saturadas. Creo que no mencioné dónde la encontramos. Bueno, regularmente, pues la carne, por ejemplo, la carne roja, tiende a tener cantidades abundantes de este tipo de grasa, la mantequilla, la mayonesa. Generalmente, pues son productos de origen animal, ¿no? Que habría que estar limitando, reduciendo, buscando siempre opciones más vegetales, ¿no? De esta grasa. Mencionaste otra cosa también, que las frutas deben ser amigas y con mucha frecuencia en los pacientes diabéticos dicen, no, eso no puedo comer porque esa fruta es muy dulce y esta tampoco porque me va a subir la glucosa. ¿Cuáles son las amigas? ¿Todas hay algunas menos amigas que otras? Les decimos nosotros a los pacientes, todas son amigas, todas, frutas y vegetales. ¿Cuál es la clave de estos alimentos que son densos en nutrientes, que hay que comer una variedad? Es lo primero que les decimos. No nada más enfocarnos, por ejemplo, en pura manzana, pura manzana, porque desaprovechamos otros nutrientes que nos van a estar ayudando, que están ubicados en otro lugar, en otra fruta, en otro vegetal, ¿no? Entonces, esa es la primer premisa, ¿no? Que es variedad de frutas y verduras y en las porciones o tamaños apropiados. Esas serían las dos claves para, en realidad, ver con unos lentes de amigas a todas las frutas y las verduras, ¿no? El plátano, por ejemplo, pues sí es cierto, es una fruta con un índice, una carga glucémica alta. Y le tienen pavor, ¿eh? Y creo que ahí los médicos somos los culpables. No coma plátano porque si no... Que ahorita el mango también, los dátiles, frutos secos, bueno, se puede consumir siempre y cuando en unas porciones adecuadas. Ahí hay que acudir con el profesional de la salud, que puedo orientarlos en torno a qué cantidades pueden consumirse y no habría absolutamente ningún problema. Otra cosa es también la combinación que hacemos. Ok. Ok, porque si yo me como un plátano, pues solito, pues sí va a tener un efecto diferente a que si yo lo combino, por ejemplo, con una crema de cacahuate sin azúcar añadido, ¿no? Entonces eso va a hacer que mi cuerpo lo procese de una forma diferente, como se hagan picos de la glucosa en sangre más no tan prominentes en poco tiempo y pues pueda tener un mejor control del azúcar en sangre. Ok. Así, brevemente, Melissa, has hablado de estos picos de glucosa. Estos picos de glucosa son peligrosos, tanto porque descontrolan las cifras de glucosa, como también le crean más hambre o más necesidad de comer a la persona. ¿Cómo se produce eso y cómo contrarrestarlo? Dijiste, es combinar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, es combinar para tener un efecto de saciedad, ¿ok? Esos picos en realidad lo que están nutrientes en nuestras células, ¿no? Y literal, les decimos a los pacientes, si tú sientes hambre, es porque tus células también sienten ese apetito también. Entonces vamos a verlo de esa forma, ¿no? Que podemos combinar las frutas con alguna nuez, por ejemplo, y vamos a tener un efecto más prolongado de nuestra saciedad. Y por ende, también nuestros picos de glucosa más controlados. Nosotros con proteína podemos combinarlo o con grasas saturadas en el caso de las nueces, ¿no? También una bebida de soya puede ser que nos da proteína y grasa saludable y cereales. También hacer estas combinaciones en nuestros momentos de comida para provocar eso, un efecto mayor de saciedad. O sea, la combinación de los azúcares naturales, como de las frutas, más grasa natural de las nueces o de otras semillas, ¿verdad? ¿Es favorable entonces para el proceso de la glucosa? Sí, muy favorable a nivel digestivo y a nivel metabólico también. Los cereales integrales también, o sea, la avena es diferente a una que esté refinada, por ejemplo, va a ser menos. Porque el efecto de la fibra, pues también hace eso, que metabólicamente nuestro cuerpo lo procese de una forma más integral, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones para este mejor control. Ok. Licenciada, muchas gracias por hablar de ese tema tan interesante con nosotros. Gracias. Y no sé ustedes, amigos, pero me parece muy interesante saber combinar los alimentos para tener un buen control de nuestra salud y en especial los diabéticos de sus niveles de glucosa. ¿Tienes dudas? Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Te agradecemos por ver esta entrevista, pero no te vayas, quédate aquí con nosotros, que continuamos en Sanamente. Para mantener los niveles de glucosa dentro de la normalidad, es importante que monitorees cada cierto tiempo la funcionalidad de tu hígado y páncreas. Pero sobre todo, cuidar tu dieta y salud física. En el Hospital La Carlota contamos con un departamento de diabetes, donde creamos todo un seguimiento de las personas que buscan revertir esta enfermedad. Desde análisis de laboratorio, dietas personalizadas, cambios de hábitos físicos de acuerdo a la condición de salud de cada individuo, regulación del sueño y terapias psicológicas para poder adaptarse a un nuevo estilo de vida saludable. Recuerda que todo comienza por la decisión de vivir con una buena calidad de vida. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo, los vicios, las bebidas azucaradas y las grasas de origen animal ayudarán a prevenir la aparición de la diabetes. Pero si esta enfermedad ya está presente en tu vida, tome en cuenta que el cambio de estilo de vida, las visitas anuales al médico y atender las indicaciones del especialista son fundamentales para poder revertir o por lo menos retardar las complicaciones de este padecimiento. Comparte con tus amigos y tus familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. También te invitamos a que sigas comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx Y recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.